Resulta que ayer estaba pensando Gracias, gracias, como decía, ayer estaba pensando qué tipo de video diferente podía hacer Ya que si entras a mi canal está lleno, lleno, lleno de curiosidades Hasta que me llegó una gran idea Les presento la JCAD Que significa jugando con mazos archi recontra difíciles Así que me pondré mazos extraños y trataré de ganar con ellos Bueno, vamos al video Ok, para este video voy a tratar de hacerme un mazo baratísimo Así que borramos este y empezamos a buscar Mira, aquí ya tenemos el Zap Ponemos el Zap Yo creo que también el tronco Lo malo es que el tronco ya no hace tanto daño a Torres como antes Pero pondré el tronco, algunos espíritus y ahí veremos ¿Qué más puedo poner? Ah, los Larrys, los Larrys Yo creo que son indispensables los murciélagos Aunque si te fijas el mazo lo tengo demasiado bajo de nivel Lo único que tengo al nivel 14 es el ¿El qué? El Zap Espíritu eléctrico ¿Qué más podemos poner? Es que el mazo yo creo que va a ser de 1.7 Algo así Pues otro espíritu Nos podemos poner esto como We Condition Que cuestan solo 2 de elixir Pero es que también están bajísimos todavía Ni modo Los quería poner un día en una baraja Así que también me lo voy a gastar Qué bonito se ve cuando una carta sube de nivel Pues bueno, vamos a usarlo ¿Qué más podemos poner? Este, pues yo creo que Ay, maldición Voy a tener que poner los dos espíritus para Uno ¿Vieron? 1.6 la baraja Va a ser de 1.5 más o menos A ver 1.5 Espectacular Bueno, vamos a jugar A ver O.C. Willis ¿Qué tienes para ofrecer? Vamos a iniciar rotando Es que no me quiero gastar el tronco Desde ahorita Por si me pone una waifu Bueno, pues Me hubiera gastado el tronco Con mi elixir Y me tiene counter Maldición Ponemos los Larrys Y Pues rotamos con un espíritu De hecho, todo nuestro Baraje es rotación Bueno, vamos Y tiene bárbaros ¿Qué voy a hacer con los bárbaros? Ay, no Falta que tenga un De hecho, me vendría un bien Que tuviera un peco Un megacaballero sería Ya perdería Si me pone el megacaballero No puedo hacer absolutamente nada Mago eléctrico Ponemos esto aquí Ponemos un zap Nomás para distraerlo Y no comernos tanto daño Porque ese daño es indispensable Rotamos otra vez con los Larrys Y A ver ¿Qué sucede? ¿No ha rotado el tronco? Sí Bueno Algo Uy ¿Conecté? Su Y mira Comete ese daño, bobo Lo bueno es que soy un nivel más alto que él Lo malo es que va a creer que soy bobo Por hacerme esta baraja Ponemos los Larrys Y que espero que mate a los Bárbaros de élite Mucho antes de que llegue No Ay Tiene lanzafuegos Que no No puedo hacer nada Voy a intentar Voy a sobrevivir Como lo haría uno No Eso iba a sonar muy machista Es una expresión No 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 me funen Bueno Seguimos Espíritu de hielo Espíritu de fuego Y Espíritu Eléctrico Vamos Me mataron al espíritu Y mis dos espíritus No van a alcanzar ni a torre Van a ver Ah bueno Se alcanzó Pero mira Ya me dejó 83 la torre Aún así Vamos a tratar de aguantar Como Guerreros Rotamos otra vez eso Me va a poner el tronco No Me puso La pandilla de duendes Que igual me revienta Es que no puedo decir nada No No puedo hacer absolutamente Nada Me va a reventar Ponemos El Ok Si intento No pude hacer absolutamente Nada Ya con ese Mega caballero Y así pasé las horas Tratando de ganar Una mugre Partido Mínimo Tumbar una torre Que ni eso había logrado Hasta que pasa Esto Un rival Al que le pudo ganar Es que no sé qué decir Estoy lo que sigue De harto De este mugre Desafío Grabando Porque donde se me cortara La grabación Oye Creo que tiene una baraja Igual a la mía Él también Tiene un Uno Punto Tiene un Uno Punto Cinco Tiene un Uno Se puede ganar Se puede ganar Vamos Ponemos esto Usó el zap Pero no me mandó A estos Y Ahí me hubiera venido Bien un tronco Y se burla Y se burla ¿Qué te pasa? Si te voy a reventar Te voy a ganar Tronco Para que no nos conecte Aunque hubiera sido Mucho mejor Poner un Espíritu de hielo Yo creo que vamos a tratar De conectar Y si no vamos a hacer La sucia De a troncazos Ganarle Ok Tiene cañón No es un Uno Punto Seis Tiene Me tiene El cañón Ya es counter Para mi win Condition Así que me tiene Counter Lo bueno Y no Y es que rotamos Casi igual de rápido O sea No la tengo tan ganada Aparte Si él también Ve que empiezo a jugar A troncazos Me puede ganar Porque A él Yo le tengo que sacar Muchísimo Mucho más daño Porque él es un nivel Más alto que yo Tiene cohete Ponte a jugar bien Si vas a jugar Con una baraja barata Juega bien Mugre cerdo Perdón Me enojo Ay es que No Ya no le voy a poder ganar Voy a tratar de intentar Voy a tratar de intentarlo Que es que ya no les puedo hablar Voy a intentarlo Pero No creo que le pueda ganar Espíritu No Necesitan conectar Necesitan conectar No se pierda la esperanza Voy a tratar de ganarle a troncazos Que yo Mínimo Yo voy a rotar un poco más rápido Es que Yo creo que Me va Ay Carajo Ese Esa diferencia Nivel Literal Puede hacer que pierda Este desafío Si fuera nivel 14 A troncazos Tal A troncazos Y zap Tal vez le sacara la partida Pero así La verdad No tengo ni la menor idea Solo tengo que conectar Una vez A troncazos Por favor Si fuéramos Me rota otro Me rota otro Es que no puedo hacer mucho No puedo hacer mucho Oh Conecto 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 Vamos 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 Aún así me saca muchísimo daño Pero ya Es Cuando conecté Esa vez Es que Me saca 600 de daño O sea Me saca Lo que me sacaría el nivel O sea No voy tan mal Pero pues Me están rotando Muy rápido Los cohetes Y no puedo hacer mucho Voy a tener que también Ya empezar a rotarse No me importa nada Es que el nivel Creo que Es lo que hace la diferencia Cuando Ya se va a acabar Pero obviamente Nos vamos a ir hasta El último segundo Con estas barajas Así que Vamos a tratar De volverla A conectar con este Es que también El cañón Como rota tan rápido También mis rompemuros No pueden hacer mucho Un milagro Que conectaran una vez Y no hay maldición Y ya me saca Muchísimo daño El mil trescientos No Es También como Nerfear una Rompemuros Vamos Ustedes pueden Es que Me tienen que conectar Una vez más Por favor Dos mil años Más tarde Por último Un saludo Al exgamer Un saludo